La experiencia sobre el escenario ha sido totalmente diferente de lo que he vivido en las pasadas dos rondas. Fue toda una experiencia diferente, obviamente una experiencia súper bonita. Este, pues al principio cuando me dieron la canción de Gloria Trevi, Las Pequeñas Cosas, me tomó un ratito que me empezara a gustar porque al principio como que no me gustaba mucho, pero ya cuando me la arreglaron y ya cuando hice los cambios, los cambiecitos de tonos y la verdad estoy súper feliz con la adopción de canción porque estuvo muy padre. Este, pues muy, 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 estuve muy feliz de volver a ver a mi coach. Pues volver a verlo es nuevos consejos, nuevas cosas que puedo aplicar para hacerme hasta mejor. Y creo que eso es algo muy padre, entonces yo cuando lo volví a ver dije, pues qué padre, hasta otra experiencia. Hola, soy Valeria y les pido por favor a toda mi gente que me sigan apoyando, por favor, porque esto yo no lo puedo hacer yo solita. Necesito, necesito al público también para que me apoyen con esto, entonces les pido por favor que me sigan apoyando para poner a México en alto. Gracias.